Juan José González López, quien fue liberado hace cinco meses después de haber sido un reo político en Amodelo, está demandando que le devuelvan la camioneta Toyota 22R con placas 086-806 color blanco, que le fue decomisada en su detención. Vivo aquí en Managua, fui detenido el 31 de diciembre del 2018, cerca de mi casa de habitación. Fui detenido injustamente solamente por haber andado participando en las marchas, por haber alzado la voz de que queremos una Nicaragua libre, de dictadura y que se deje la represión. Desde que este gobierno me encarceló, cambió totalmente mi vida para muchas de las personas que fuimos encarcelados. Y no tenemos una vida común como la normal, como la que presentábamos antes del 18 de abril. La mayoría de los nicaragüenses, debido a esta represión, debido a las agresiones que hemos sufrido, algunas personas que fuimos secuestrados, que fuimos secuestrados, pues se nos han quitado ciertas pertenencias de nuestros trabajos, con los que nosotros nos manteníamos. En mi caso muy particular, a mí se me detuvo en mi vehículo, en una camioneta que era de cuenta propia de mi trabajo. Y desde esa fecha no me dan razón de ella. He ido al sistema judicial y me saben decir solo que tengo que llevar una carta y que tengo que esperar respuesta de ellos. Y no hay una manera de cómo se me sea devuelto mi bien. Mi abogada me ha ayudado mucho en esta situación y se nos hace difícil a todos poderle pedir a alguien del Estado que quién nos puede dar respuesta sobre ese tipo de bienes que se nos sean devueltos. El excarcelado aseguró que los excreos políticos han estado viviendo durante estos cinco meses acoso y problemas económicos, puesto que no encuentran un empleo digno. Y para todos los que hemos sido excarcelados, por haber alzado la voz y mantener la voz firme siempre, que queremos una Nicaragua libre de dictadura, es mucho más difícil, ya que muchos de nosotros nos vemos ahora limitados a muchas cosas que naturalmente como personas civiles disfrutamos tenerlas. Los excarcelados que hoy estamos viviendo una situación muy difícil, desde nuestra salida hasta el día de hoy sin trabajo y las personas que nos llegan a ofrecer un poco de trabajo sienten temor de nosotros, las personas que fuimos objeto del gobierno, porque dicen que en cualquier momento las personas que nos intentan dar trabajo pues nos manifiestan que sienten cierto tipo de temor, que la policía orteguista hoy en día lleguen, se presenten a su casa donde nos pueden dar el trabajo y tienen miedo que la policía nos secuestren nuevamente y se lleven sus objetos de sus casas de habitación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.